La fotografía, además de ser una ventaja competitiva, se convirtió en arte periodístico, permitiendo no solo mostrar el talento fotográfico, sino contar una historia a través de la imagen. Somos Jesús Chacín, Francisco Matos, Clara Villegas y Darly Luceno. Esta técnica y arte consiste en capturar imágenes, empleando para ellos la luz. La historia de la fotografía comienza a partir del siglo XIX, aunque con muchos antecedentes. Unas cuantas imágenes en blanco y negro hasta los años 30, que dio por conocerse la fotografía a color, sin duda una de las tecnologías más revolucionarias que el hombre ha creado. Finalmente, años después de un giro en todo el mundo, surge la fotografía como recurso periodístico. El fotorreportaje es el registro visual de un hecho noticioso o relevante, sin la necesidad de textos. Es decir, es una secuencia de fotos que narran un hecho noticioso o de importancia en cualquier esfera de nuestra vida. Las fotografías o fotografía que ilustran el hecho deben contener elementos que orienten al espectador sobre los aspectos básicos del periodismo. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Todo esto aunado a las reglas básicas de composición de la imagen. Los fotógrafos que se dedican a este género son conocidos por lo general como reporteros gráficos o fotorreporteros. La fotonoticia es aquella fotografía que un medio de comunicación gráfico, tal es el caso de un periódico, publica y que se caracteriza por el impacto que es capaz de despertar en los lectores independientemente del texto que la acompaña. Es decir, la carga impactante de la imagen es tal que el texto acompañante no alcanza a superar la misma. Generalmente el texto que acompaña a la fotonoticia son más largos que los que se le colocan a una foto tradicional en un diario. Los recurrentes son pies de foto mucho más extensos, de 15 líneas máximo y que incluye además un título que no puede superar la línea de composición. La principal ventaja de la fotonoticia es que es una prueba irrefutable del acontecimiento o suceso que se retrata. Además el impacto emocional al lector es mucho mayor. La fotografía tiene muchos ámbitos para explorar y entre ellos está la fotoperiodística, pues es aquella que nos comunica sobre un hecho real que está sucediendo en la sociedad. Tiene como objetivo contarle a las personas, mediante imágenes, lo que se está viendo en el mundo, además de transmitir las emociones del momento. Lo cual logra concientizar sobre un tema en específico, teniendo en cuenta que todo lo que se puede abordar es innumerable. Las imágenes deben tener un significado y deben retratarse en un hecho actual, sino no habrá relevancia para contar la historia que deseas y perderá la importancia de ser vista.